muy bienvenida a la reflexión de abril 6 espero en el señor te encuentres muy bien yo contenta como siempre porque sé que el amor de cristo nos constriñe nos ama y en esta hora te quiero pedir que me acompañes en una oración padre nuestro que estás en el cielo señor una vez más te damos gracias te pedimos que nos ayude señor a poder cuidar este templo el cuerpo señor porque en un cuerpo enfermo señora tristeza de felicidad pero tú ayúdanos a que podamos cuidar aprender poner en práctica y de esta manera señor ser felices te lo pedimos en el nombre de jesús amén muy bien la reflexión del 6 de abril lleva por título no es bueno la soledad fue lo primero que dijo dios que no era bueno qué prefieres vivir donde se respira aire puro o contaminado si te dijera que puedes comer todo lo que quieras porque la obesidad no es mala lo creerías si intentaran convencerte de beber alcohol sin restricciones lo lograrías sabemos que conductas tienen repercusiones negativas sobre nuestra salud por eso las evitamos pero de vez en cuando aparece nueva información que nos lleva a replantearnos algunos conceptos los investigadores julean holt lonsden y timothy smith realizaron un estudio que arrojó los siguientes resultados vivir en un lugar altamente contaminado aumenta el riesgo de muerte prematura en un 5 por ciento tener obesidad en un 20 por ciento beber alcohol en exceso en un 30 por ciento y aquí viene lo novedoso sentirse solo incrementa un 45 por ciento el riesgo de morir jóvenes tanto entre hombres como mujeres y sea novedad cual fuera el país donde tú vives sentirse socialmente conectado no sólo influye sobre la salud psicológica y emocional también tiene una influencia significativa positiva sobre el bienestar físico y la longevidad afirmaron estos estudios para mí que vivo sola es una llamada de atención aunque comprendo que no es lo mismo vivir sola que sentirse sola no quisiera venir a descubrir dentro de 10 años que me cuide de tantas cosas por miedo a la muerte y la enfermedad pero descuide una decisiva establecer conexión social significativas con otros seres humanos no se ofendan los amantes de los perros y gatos pero las relaciones humanas son otro nivel de conexión en muchos países aumenta año tras año las cifras de personas que viven solas por si eso fuera poco cada vez confiamos menos en los demás nos aislamos para evitar conflictos nos desconectamos porque rehuimos al compromiso y nos polarizamos política y socialmente para no vivir situaciones polémicas conversaciones difíciles o momentos desagradables poca gente toma la iniciativa de hacer grupo generar confianza o rescatar la noción de que somos seres primordialmente sociales y cuando dejamos esa esencia a un lado sufrimos las consecuencias yo quiero ser parte de esa poca gente hemos sido creadas para conectar con los demás y este es un principio de ganar relevancia espiritual necesitamos familiarizarnos amistad compañerismo humanidad sin ellos nuestra vida es más triste y más corta pensándolo bien esto no es tan solo nuevo la soledad fue lo primero que dios dijo que no era bueno así es de que eclesiastes 4 12 nos dice la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente recuerda entonces socializar no te aísles júntate con amistades y gracias por haber estado conmigo en esta reflexión bendiciones no te aísles júntate con amistad bien esto no te aísles júntate con amistad